Chicos, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver entre varias de ellas las buenas noticias que llegan de Pedri, Ansu Fati y Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que canterano del Barça tiene opciones a volver al Camp Nou. El Barcelona se ha encontrado de forma totalmente inesperada con un serio problema en su lateral derecho después de saberse que Sergi Roberto será baja durante los próximos dos meses debido a una lesión sufrida en el último partido de liga ante el Atlético de Madrid. Así, quedando el holandés Sergino Dest como la única alternativa que tiene a día de hoy Ronald Koeman para ocupar la banda derecha del Camp Nou, que podría vivir la próxima temporada el regreso de un futbolista que pasó por las categorías inferiores del conjunto culé. Hablamos del lateral derecho español de 19 años, Mateu Morey, que desde que llegase al Borussia Dortmund a coste cero, precisamente después de acabar contrato con el conjunto azulgrana, no ha tenido las oportunidades necesarias para demostrar todo su nivel en el conjunto alemán, que valoraría la salida del futbolista español aprovechando el interés del Barcelona en hacerse nuevamente con sus servicios en una operación similar a la que el conjunto azulgrana estaría llevando a cabo con el Manchester City y Eric García. Mateu Morey no ha tenido apenas minutos de juego con el técnico francés Lucien Favre, disputando únicamente 11 minutos a lo largo de esta temporada, teniendo un papel de suplente habitual e incluso jugando con las categorías inferiores del Borussia Dortmund, lo que alimenta los rumores acerca de una posible salida del Signal Iduna Park a corto plazo y su llegada a un Camp Nou donde la afición le recibiría con los brazos abiertos para seguir dando de nuevo un toque casero a una plantilla en plena reconstrucción como la del Barcelona. Por tanto, aquí dejamos el posible regreso de Morey al Barcelona. Y vamos a hablar ahora, chicos, de todo lo bueno que se vio ayer en el partido de Champions League y es que es complicado de explicar. Quizás sea porque los rivales de la Liga conocen mejor al Barcelona porque el nivel de su grupo de Liga de Campeones no es muy alto o quizás tienen en Europa el cuadro culé, la suerte que le falta en el campeonato regular con más palos, expulsiones, errores, esos tres goles anulados a Morata en Turín. Quizás sea una combinación de todos los factores. El caso es que ayer con un once muy novedoso con bajas importantes, los azulgranas golearon y convencieron, maniataron al Dinamo de Kiev que se mostró mucho más combativo en el Camp Nou tres semanas antes frente a más titulares. En este caso nos queremos centrar en varios jugadores. Primero, el joven central Oscar Mingueza con buena salida de balón, siempre atento y correcto, expeditivo en muchas ocasiones, más que el propio Lenglet que tampoco es difícil. Por otro lado, en el lateral diestro Serginho Dest da mucha proyección ofensiva, marcó el primer gol, seguridad y dominio total de su banda en fase atacante y defensiva. Otro brote verde fue Miralem Pjanic, que debe seguir cogiendo ritmo y mejorando su presencia en el juego, pero da claridad en los ataques. Y por último, Martin Bradwhite, goleador por partida doble, demostrando que si Ronald Koeman quiere jugar con un delantero de referencia, puede ser la solución. Fija a los centrales, abre espacios a sus compañeros y además tiene gol. Queda, no obstante, camino por recorrer, pero con los suplentes funcionando en este tipo de partidos complicados y comprometidos, quizás el holandés pueda abrirse al fin a más rotaciones esta temporada llena de trampas. Por tanto, chicos, cosas positivas ayer se vieron en el campo del Dinamo de Kiev. Vamos a seguir hablando, chicos, de los jóvenes de la cantera. Vamos a hablar de Ansu Fati y Pedri, que están en el once de oro de Fútbol Draft. Con el paso de los años, toma cada vez más relevancia la capacidad por cazar a esos jóvenes talentos que en un futuro coparán portadas en el planeta fútbol. Para ello, Fútbol Draft elabora una pequeña guía cada temporada para reconocer el trabajo del año natural. Esta misma semana, el comité ya elaboró sus habituales tres onces, uno de oro, los más destacados, uno de plata y otro de bronce. En definitiva, los 33 talentos que a su juicio más han brillado por posición en este 2020 en España. Reconocimiento absoluto para futbolistas como Ansu Fati, Pedri o Ferran Torres, grandes protagonistas del primero. Brahim, cedido por el Madrid al Milán, aparece en el de plata. Ricky Puig, algo más relegado por su falta de minutos, aparece en el de bronce. También, como no podía ser de otra manera, se elaboró once de oro del fútbol femenino para no perder comba de las grandes joyas que acapararían focos en la Liga Iberdrola durante los próximos años. El once de oro masculino sería el siguiente, con Iñaki Peña del Barcelona en portería, Pedro Porro, Guillamón, Eric García y Fran García en defensa, Zubimendi, Fran Beltrán, Ferran Torres y Pedri en el centro del campo, con Brian Hill y Ansu Fati. El once de plata sería el formado por Arnau Tenas, también del Barcelona en portería, Pozo, Vivian, Cuenca y Manu Sánchez en defensa, Pol Lozano, Morlanes, Brahim, Roberto López y Barrenechea, con Andrés Martín. Y el once de bronce sería el formado por Morro, Víctor Gómez, Berrocal, Clemente, Pablo García, Ramón Enríquez, Sancet, Borja Sainz, Ricky Puig, Sergio Gómez y arriba Hugo Duro. Por tanto, chicos, destacados sobre todo en lo que se refiere a Barcelona, Ansu Fati y Pedri González. Vamos a hablar ahora, chicos, de Leo Messi y es que está entre los finalistas para el premio de Best. La FIFA ha anunciado este miércoles los finalistas para los premios de Best en todas las categorías. Los ganadores se conocerán en una gala online que tendrá lugar el 17 de diciembre de 2020 y el plazo para votar será de este 25 de noviembre al 9 de diciembre. Entre los 11 hombres que aparecen como candidatos a llevarse el galardón vuelve a aparecer el de la azulgrana, Leo Messi. A pesar de no ganar nada con el Barça, el 10 ha vuelto a ser seleccionado y aspira a alzarse con el premio por segundo año consecutivo. Otros jugadores que esperan levantar el trofeo son Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé, Neymar Jr., el madridista Sergio Ramos o Robert Lewandowski, que es sin duda el gran favorito para llevarse el de Best de este año 2020. El polaco se llevó el triplete con el Bayern de Múnich y fue el máximo goleador de la Bundesliga y de la Champions League, con 34 y 15 tantos respectivamente. En total, el de Barçao anotó 55 dianas en 47 partidos el curso pasado, además de dar 10 asistencias. Números espectaculares que, sumados a los triunfos del conjunto germano, hacen que este de Best tenga el ganador prácticamente decidido. En el caso de Messi, el rosarino terminó la campaña con 31 tantos en 44 choques entre todas las competiciones. Son más de 20 goles menos que Lewandowski, pero el delantero del Barça supera por mucho al del Bayern en asistencias. Por las 10 que dio el polaco, el culé repartió 27. Una auténtica barbaridad. A pesar de eso, la realidad es que el del conjunto bávaro tiene las de ganar sin duda alguna. Otros jugadores que aspiran al premio son Thiago Alcántara, Kevin De Bruyne, Virgil van Dijk y Sadio Mane. Por tanto, chicos, aquí dejamos la nominación de Leo Messi entre los finalistas del premio de Best. Nos gustaría saber vuestra opinión. ¿Veis que pueda tener alguna posibilidad Leo Messi de ganar el premio? ¿O pensáis que no, que Lewandowski lo tiene prácticamente ya ganado? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!